Tientas la suerte preguntándome qué piensas Si quieres te dibujo susurrando ¿Qué llego a imaginar? Mientras me estás acariciando guardas Distancias que te saltas para darme Motivos que me incitan a mezclarte Tu fantasía y mi verdad Los trucos que me invento yo si quieres te los cuento Pero en calma, frenético es el ritmo cuando hay calma Sultar neuronas y poniendo trampas Dejar que hable la piel Esa lengua que nos humedece el alma Voy a pegarle un sorbo a tus entrañas Resulta que si usted no irá a una cama Que el morbo solo es Lamernos con palabras Bebo del resto del aliento que aún nos queda Tú mándame algún verso por la oreja Yo ya lo rimaré Al compás que me marcas cuando tiemblas Y me dices que no aguantaremos más Regálame un segundo No hace falta respirar No es malo que se acabe el universo si se expande con la calma Frenético es el ritmo cuando hay calma Sudar neuronas y poniendo trampas Dejar que hable la piel Esa lengua que nos humedece el alma Voy a pegarle un solbo a tus entrañas No insulta que si usted no irá a una cama Que el morbo solo es Lamernos con palabras y se mezclan La saliva y el sudor El cielo y el infierno y se diluye Tu visión, mi sabor El cigarro se consume Niña, hagamos un resumen pero en calma Frenético es el ritmo cuando hay calma Sudar neuronas y poniendo trampas Dejar que hable la piel Esa lengua que nos humedece el alma Voy a pegarle un solbo a tus entrañas Resulta que si usted no irá a una cama Que el morbo solo es Lamernos con palabras Bueno, esta es una canción que se llama Calma Que estaba en las maquetas Y que es quizá de las canciones que no he publicado todavía Que estaban en las maquetas La que más veces he tocado La que más veces me ha pedido gente Estamos ahora en el debate de si entrará o no en el nuevo disco Porque claro, pasan los años, hay canciones Y veremos que pasa Pero mola Porque es una canción que no ha pasado de moda Que va del morbo Y el morbo mola O sea que espero que os haya gustado Y nada, un saludo para todos A ver si os suscribís al canal Y abrazos múltiples Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!